Bueno, microdermabrasión, que es lo que estábamos hablando recién, que es uno de los aparatos que volvió, y obviamente furor, porque claro, es como recién hablábamos, la gente pensaba que era nada más que una esfoliación y listo. No, tiene muchas, vamos a decir, funciones, que obviamente hoy por hoy hay que tenerlo en gabinete, como los distintos dispositivos, como por ejemplo el Dermapen, Dialuron Pen, espátula, un radiofrecuencia, un electroporador, un ultrasonido, tienen que ser infaltables ya en un jet plasma, infaltables en lo que es el gabinete, porque hoy por hoy todo adelanta, todo se actualiza, y hoy tenemos esas herramientas nosotros para obviamente potenciar todos los protocolos que tenemos, más allá de los cosmecéuticos, esta aparatología nos ayuda, obviamente a tener protocolos más cortos, más exitosos, y a la vez más duraderos los efectos. Bueno, técnica es una esfoliación cutánea, es una agresión controlada a la piel de la cara u otra zona de la superficie mediante la aplicación de distintos medios químicos, medicamentos mecánicos o físicos, o sea, la esfoliación cutánea puede ser a través de un scrap o las pulidoras, dermaplaning, puede ser láser también, y en este caso lo que vamos a hablar es microdermabrasión, que es un aparatito, que después vamos a ver unas fotos, que obviamente viene con, vamos a decir, con un lápiz, donde en la punta se puede, vamos a decir que es un accesorio, que es una lija redonda, que viene en graduaciones suaves, para empezar, si uno no sabe, te conviene siempre empezar la suave, después está la media, que es un poquito más, vamos a decir, invasiva, y después tenemos la grande, o vamos a decir, chico, medio y grande, que es justamente por ahí para pieles más duras, más, vamos a decir, en el caso de biotipos, por ejemplo, grasos, semigrasos o saborraicos, en la piel del hombre, generalmente se usa, como se llama, la grande, y a nivel, obviamente, vamos a decir, el accesorio medio, que es una lija media y una lija grande, si, por el granulado que tiene, el nivel de foliación, se usa también a nivel corporal, si, o sea, corporalmente nosotros también podemos hacer, si, foliación con microdermabrasión, listo, el objetivo, obviamente, es provocar una epidermolisis, una, si, epidermolisis, o dermopi, ay, estoy posterior, regeneración. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo que hago es, al raspar, si, saco todo lo que es piel muerta, células muertas, suciedad, transpiración, sudor, restos de, por ejemplo, cremas, maquillaje, si, y lo que yo hago es, justamente, hacer que la piel se recupere sola, si, entonces, por eso se llama epidermolisis, si, o sea, es hacer que la piel se recupere sola, y obviamente que, no solamente la piel se recupera sola a través de lo que es la capa epidermis, sino también a los anexos cutáneos, ¿qué quiere decir? Control de sebo, en el caso de las glándulas sebáceas, si, y control de, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con sudor y pasión, si, o sea, todo lo que son los anexos cutáneos son glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, o sea, por eso también se le dice que es un inductor de colágeno porque obliga a la piel a recuperarse sola, o sea, vos fijate, estamos haciendo una limpieza, pero a la vez trabaja sobre los anexos cutáneos, si, controla la apertura de poros, vamos a decir, el control de lo que es, obviamente, colocando activos específicos, control de lo que es producción de sebo, si, y en el caso de, vamos a decir, sudoríparo, si, control también de lo que es la transpiración, si, esos son los anexos cutáneos. También tenemos lo que es el vello, si, el folículo piloso, que también utilizan, si, este, los, los, esos tipos, vamos a decir, danesos cutáneos para una mejor permeabilidad o penetración de los distintos activos que nosotros podamos ocupar. Clasificación, si, de lo que es microdermaburación. Tenemos química, que puede ser con activos, si, por ejemplo, el fenol, ácido tricloroacético, si, alfa-hidrosiácidos, beta-hidrosiácidos, alfa-acetoácidos, resorcina, ácido retinoico, solución de Jessner, fluororacir, o sea, todo esto, si, es una, vamos a decir, es foliación química, si, o un peeling químico con distintos activos, vamos a decir, químicos. Mecánicos, tenemos esto lo que se llama dermoabrasión, que pueden ser con las lijas, o llamado hoy microdermoabrasión, si, que cuál es la diferencia entre una y otra, es que este traía lijas, trae lijas, si, en las cuales yo paso, si, pero microdermoabrasión lo que tiene es, más allá de lijar, tiene succión, si, o sea, yo voy succionando la piel, y voy obviamente, o sea, tengo que tener una técnica, porque tengo que tener la piel tensa para pasarlo, porque si no, te hace tipo ventosa, la otra no, vos pasabas tranquilamente y ya está, hoy se llama microdermoabrasión porque el aparato es distinto, si, y obviamente te dicen, preparaciones con efecto pulido, podés agregar silicatos duros, fangos termales y demás, o sea, podés hacer una preparación antes de pasarlo o después, si, pero eso va de acuerdo al, como se llama, al profesional, yo generalmente no, o sea, limpio la piel, o sea, paso lo que es un agua micelar, si, la dejo un poquito húmeda y después paso, lo que es microdermoabrasión, si, y después ya hago los distintos protocolos según lo que venga a ser la piel, la persona. Disculpame, Mónica, ¿la pasas húmeda o la piel tiene que estar seca? No, yo generalmente paso, lo que es, por ejemplo, el agua micelar, si, listo, dejo que se seque y la paso sobre la piel seca, porque es más fácil que si está húmeda el tema de la succión, si, en cambio, por ejemplo, si vos haces con espátula, lo que es una esfoliación, la piel tiene que estar húmeda, tiene que estar húmeda o, por ejemplo, yo le pongo agua micelar, le pongo un scrap, si, lo paso al scrap, no lo retiro y ahí paso la espátula, o sea, lo puedo combinar así, o sea, hago lo que es un pulido manual con una, vamos a decir, una pulidora, un scrap y después no la retiro, si, y ahí paso la espátula, entonces hago como una doble limpieza, una esfoliación manual y una esfoliación ultrasonica, si, y después tenemos física, que es la nieve carbónica, si, el nitrógeno y el ácer, que obviamente esto es exclusivo médico, como esto también hay algunos, por ejemplo, fenol, resorcina, solución de yeser y fluororacilo, son, vamos a decir, médicos, pero nosotros podemos usar, vamos a decir, en un peeling químico, alfa-hidroxiacidos, beta-hidroxiacidos, alfa-acetoacidos o los que son los polidroxiacidos, si, mecánicos podemos hacer, por ejemplo, dermaplanning, si, dermoabrasión, microdermabrasión podemos hacer, y físico, podemos hacer, por ejemplo, láser Nitzel, es el único que podemos hacer, ese tipo de láser, los otros, o sea, porque es mínimamente invasivo, si, o sea, pasa la epidermis y un poquito la dermis, el curso al médico pasa las tres capas, si. Historia, bueno, el método de microdermación con cristales de óxido, son los primeros que salieron fue en 1985, si, 1988, si, o sea, hubo otras actualizaciones, pero sin embargo no se usó, y no se, vamos a decir, a nivel mundial estético hasta 1995, si, lo describen como una alternativa menos cruenta que el rejuvenecimiento cutáneo y otras indicaciones como los poros dilatados, textura rugosa de la piel, cicatrices de acné, varicela, si, pigmentación moteada, o sea, fíjate para todo lo que sirve, si, o sea, nosotros usábamos específicamente el peeling para rejuvenecer los poros, para rejuvenecer, controlar los poros, lo que es, vamos a decir, conseguir el tensado y demás, usábamos un peeling, hoy tenés, aparte del peeling, tenés la opción de microdermabrasión, si, que conseguís también rejuvenecimiento, tratar lo que son los poros dilatados, la textura, vamos a decir, de arruguitas de la piel, cicatrices de acné, varicela, arrugas finas, todo lo que es, por ejemplo, manchitas, todo eso, paulatinamente, o gradualmente, según el caso, podés conseguirlo. Actualmente es una técnica, vamos a decir, en la actualidad, que está de moda, si por ahí decir está de moda, está más, sino que está, vamos a decir, más usada, porque obviamente viene con el complemento de succión, que es justamente el que te da el tensado, y es una técnica, vamos a decir, no invasiva. La técnica, la técnica, bueno, según los accesorios, son todos de aluminio, que vienen con una especie de lijita, que yo puedo ir eligiendo según el biotipo que me toque, si es una piel sensible o con rosacea, uso la más suavecita, con una succión leve, y si es más, vamos a decir, gruesa, como ejemplo del hombre, puede usar, vamos a decir, un accesorio un poquito más grueso, ¿sí? La succión puede ser la misma un poquito más, pero puedo hacer incluso más pasada, porque la piel me lo va a permitir. Las puntas de diamantes vienen, obviamente, por micrones, 50, 100, 150 y 200. 150 y 200 generalmente es para corporal, porque la piel del cuerpo tiene más grosor y es más resistente que la de la cara. Y obviamente lo que hace es, o sea, al ir, vamos a decir, pasando el accesorio, va levantando piel muerta, células muertas, sudor, resto de maquillaje y demás, y por ese, vamos a decir, lapicito que tiene una manguerita, se succiona todo eso, ¿sí? Y después obviamente queda en el filtro, que antes eso no había, succión no había. Directamente cambiabas, ¿cómo se llama? El filtro, ¿sí? Porque ahora lo que tiene es un compartimiento justamente de succión es al vacío y antes no lo tenías. Hay distintos, ¿ves? Este es el lápiz, estos son los distintos accesorios, ¿sí? Las distintas lijas. Generalmente hay equipos que vienen así, con lápices de repuesto, ¿sí? Y con las distintas, por ejemplo, lijas. Yo generalmente tengo uno, que me compré uno porque el otro murió, así que lo actualicé y me compré uno que viene con un lápiz y viene estas tres puntas, ¿sí? Porque yo lo uso, vamos a decir, bastante facial, pero corporal por ahí hago un scrap y paso la más gruesa a esta, ¿sí? La más gruesa y la paso, ¿sí? Y después compré aparte los otros accesorios estos, ¿sí? Que son un poquito más grandes para corporal, pero los que más uso son estos tres primeros, ¿sí? El lápiz viene para todos los accesorios, no es que hay un lápiz para distinto grosor, no, es todo para lo mismo, no tenés que gastar más. Y después tenés, bueno, obviamente tenés equipos, vamos a decir, médicos, ¿sí? Y hay distintos modelos y distintos precios, ¿sí? Si bien la función es la misma, vos cuando compras lo único que tenés que fijar es que tengas succión que vos puedas controlar, o sea que no venga con una sola succión, ¿sí? Sino que vos la puedas regular a suave y un poquito más fuerte. Porque hay equipos que vienen con una sola succión y por ahí, en algunos casos, para, vamos a decir, una piel sensible o con rosácea, es muy fuerte. Entonces no te va a convenir. Pero hay un montón, viste, de marcas ahí en el mercado, distintos precios, lo único que tenés que buscar que tengan succión. La técnica, o sea, ambos sistemas tienen un efecto esfoliante, estamos hablando de micro dermoabrasión la de ahora y dermoabrasión la anterior, son esfoliantes, ¿sí? Obviamente que no se necesita anestesia ni nada, solamente que lo que yo tengo que hacer es tensar y pasar. Que después hay un videito. Yo tengo que tensar y pasar. Si yo no tenso, me hace, vamos a decir, sopapa, el lápiz, y si es muy fuerte la succión, puedo dejar un moretono mancha. ¿Cuánto se puede hacer? En pieles sensibles o con rosácea lo puedo hacer cada 15, 20 días. En pieles normales, una vez a la semana tranquilamente lo puedo hacer. Incluso puedo combinar, por ejemplo, una semana hago dermoabrasión, micro dermoabrasión, dentro de 15 días hago dermaplanning, ¿sí? A los otros 15 días vuelvo a hacer como llaman micro dermoabrasión. Es combinable, ¿sí? Es combinable. La técnica, ¿sí? Es una técnica dermoabrasión muy superficial, ¿sí? Se queda limitada a la epidermis y es comparable en algunos casos a un peeling superficial en cuanto a indicaciones y resultados. Por eso, tiene el mismo efecto que un peeling. O sea, es a nivel superficial, ¿sí? Porque no raspás hasta la dermis. No, es bien superficial como un peeling que nosotros hacemos superficial. Nada más que al tener succión, la ventaja, ¿sí? Es que no solamente limpia, sino también vas tensando, ¿sí? Vas tratando lo que es la contractura de la piel, ¿sí? Una arruga es una contractura de la piel que si yo la trabajo con micro dermoabrasión, hago, ¿sí? Porque me regenera más colágeno y elastina que la piel se vaya tensando, ¿sí? O sea, que la arruga se vaya gradualmente minimizando o, vamos a decir, haciéndose, vamos a decir, más natural, más armónica, ¿sí? Lo que es la piel. Se usa para tratar arrugas finas de la cara y cuello, ¿sí? Para manchas, para suavizar el aspecto de cicatrices de aina y estría, sirve para todo tipo de piel. Es un tratamiento que se hace en forma progresiva, siendo necesaria de 6 a 10 sesiones que se realizan cada 7 o 10 días, según obviamente la persona, ¿sí? O sea, yo puedo ir viendo si es una piel sensible cada 15 o 20 días. Si es una piel normal, una vez a la semana lo puedo hacer, ¿sí? Pero vos fíjate que se usa mucho también para el cuello y combinado con radiofrecuencia es espectacular. O sea, tensa mucho más rápido todavía. ¿Tenés radiofrecuencia? No. Bueno, cuando puedas, cómprate, ¿sí? Aprovechante que se vuele todo. Ay, sí, cada vez se vuela todo. Sí, yo decí que algunos equipos los fui renovando, ¿viste? Y yo ahora miro los precios están casi más que el doble. Viste, vos decís, claro, el dólar cuando yo compraba creo que estaba algo de ciento y pico, casi doscientos, ahora está trescientos. Y los precios, viste, en lo que es importado no baja. O sea, porque se manejan con un dólar de trescientos. O sea, que lo nuestro no baja. No, por supuesto, no, nada baja. La combinación con radiofrecuencia es una sesión es microdermobrasión y otras sesiones radiofrecuenas. No, en la misma. Ah, en la misma. En la misma. Yo puedo hacer dermaplanning o microdermobrasión. Hago, por ejemplo, después recuperación ponele con vitamina C, con ácido hialurónico. Puedo hacer un peeling combinado, sí, puedo poner mascarillas y demás. Y después, por ejemplo, puedo pasar un radiofrecuencia, sí, que yo tengo que tener en cuenta qué radiofrecuencia tengo porque algunos funcionan con gel neutro y otros con emulsiones neutras, sí. Yo igual, yo el que tengo dice emulsión neutra, yo puedo pasar sin colocar, vamos a decir, emulsión neutra porque ya vienen los productos liposomados, pero yo por una cuestión de que el aparato pide que sea, que el producto se pase con emulsión, yo paso igual con emulsión. Tengo la opción de hacerlo sin la emulsión neutra porque el producto viene apto, ponele para aparatología, sí, pero yo por una cuestión de seguridad, sí, coloco igual la emulsión neutra, pincelo o paso con el gotero el producto y arriba paso lo que es la radiofrecuencia, sí, por una cuestión de cuidar el aparato y que por ahí, vamos a decir, lo que es el producto en sí se potencia. Claro, porque hay productos que te dicen apto para aparatología, pero no te dicen para qué aparatología. Yo compro para radiofrecuencia o específico, sí, o ultrasonico, pero por una cuestión de cuidado del aparato, si me dice gel o emulsión, yo igual coloco gel y emulsión y coloco el producto, sí. Indicaciones, ¿para qué sirven? Mira todas las que hay. Corrección de arrugas finas, no gestuales y pliegues cutáneos, queratosis superficiales, sí, elastosis y comedones, discromías y tatuajes, hiperpigmentación, cicatrices de acné, varicela y postraumáticas, envejecimiento cutáneo, piel muy deteriorada, por ejemplo, las pieles de fumador, las pieles, por ejemplo, de gente medicada, sí, la gente diabética, piel seborreica, depresiones o irregularidades de la superficie cutánea, que pueden ser, vamos a decir, productos por acné, varicela o, vamos a decir, algún accidente, cicatriz y demás. O sea, vos fijate todo lo que yo puedo controlar o mejorar, sí, con lo que es microdermoabrasión. O sea, tiene muchas, muchas, vamos a decir, muchos usos. Claro, diagnóstico y evaluación del paciente. Obviamente que como en toda paratología, hay gente que es apta y hay gente que no, sí. Previo al inicio del tratamiento, obviamente uno tiene que hacer el reconocimiento de biotipo cutáneo, más que nada, sí, y ver si lo que viene a corregirse la persona que quiere que nosotros le corrijamos, entra dentro de lo que son, vamos a decir, las especificaciones, sí, del aparato. Obviamente que tengo que ver primero cómo está la piel, si la piel está desmejorada, primero tengo que hacer sesiones de preparado de piel, mejorarla, sí, en hidratación, en humectación, sí, para que no esté la piel seca, porque yo puedo colocar un, vamos a decir, un agua micelar o un producto, pero la piel al estar seca la absorbe, yo paso al microdermabrasión y lo que puedo producir obviamente es un raspado un poco más importante que después, bueno, puede a veces dejar cicatriz o las cascaritas y demás. Entonces, claro, yo tengo que hacer un diagnóstico exhaustivo de la persona y ver si esta técnica de microdermabrasión me va a servir o la tengo que descartar por otra. Tengo que tener en cuenta antecedentes personales, sí, y especial interés en esto, fotosensibilidad, sí, tras estos procedimientos pueden agudizarse los problemas de fotosensibilidad o dermatosis fotosensibilizantes, sí, o sea, yo tengo que ver, si es un fototipo cutáneo, vamos a decir uno o dos, que son, viste, la piel blanca, 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 o la blanca media colorada. Tengo que tener en cuenta por qué, porque, o sea, la piel de la persona, el fototipo, sí, la pigmentación que tiene cuando yo lo trato, se ve, vamos a decir, alterada y si la persona no se cuida, sí, se puede manchar. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Si me toca un fototipo, vamos a decir uno o dos, yo tengo que, vamos a decir, llegar a un acuerdo con la persona en la rutina diaria. No tiene que tomar sol, no tiene que ir a la playa, aunque sea por tres, cuatro días, no broncearse ni nada, usar protector solar, donde vive, si hay sol, mucho viento, demás, tiene que usar protector solar con una buena crema, ¿sí? Entonces, si llegamos a ese acuerdo, tranquilamente lo podemos hacer. Por eso se firman los consentimientos, ¿sí? Porque obviamente el 50% es el trabajo nuestro, el otro 50% es el trabajo de la persona, ¿sí? Exactamente. Muy bien, vos fijate. Diagnóstico de evaluación, estamos todavía con la evaluación del paciente. Enfermedades del colágeno autoinmune, no se recomienda porque como esto es un inductor de colágeno, ¿sí? Y la persona tiene problemas para, vamos a decir, producir más colágeno, no es conveniente. Para eso podemos hacer un pulido facial, vamos a decir, con alguna crema, ¿sí? Infecciones virales, ¿sí? Cualquiera, cualquier infección que tenga inferal, o sea, viral, hay que tener cuidado porque puede ser un herpes, ¿sí? Y que después podamos, y que sea más pronunciado y se puede extender más, ¿sí? Entonces yo trabajo sobre piel sana. Si yo veo una manchita así, y estoy haciendo porque no me di cuenta, paso en todos lados, menos sobre la manchita, ¿sí? Porque después puede ocurrir que pase esto. Se extienda. O sea, es como que contaminamos más la piel. Fármacos, ¿sí? Los PX, que son fármacos que toman anticoagulantes también, o sea, tardan más en recuperarse. O sea, las personas que toman fármacos anticoagulantes, por ejemplo, la gente diabética, muchas veces hay que tener en cuenta, por ahí para elegir otra técnica, porque tratan, tardan en recuperar la piel, ¿sí? Y por ahí, obviamente, puede haber infecciones. Las personas, o sea, con piel, vamos a decir, fumador, obviamente el consumo aumenta el periodo de repitalización. La gente, vamos a decir, con piel fumadora, o si es fumador, o ex fumador, el problema que tiene es como el diabético tarda en recuperarse la piel, ¿sí? Vamos a decir, en cicatrizarse y renovarse. Tarda más que lo normal. Entonces, no es conveniente. Los productos, obviamente, o sea, yo tengo que tener en cuenta, obviamente, todo lo, o sea, tengo que hacer un diagnóstico de la persona, si me va a servir, no me va a servir, a ver qué efectos colaterales puedo tener, si lo hago, ¿sí? Si son, vamos a decir, esos efectos colaterales, si son viables, si veo que no, directamente no hago, porque hay otras técnicas también para hacer, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que no tengo que usar después? Yo me hago una microdermabrasión, no me puedo hacer nada con cera o cera o químicos depilatorios, ¿sí? No me puedo hacer, por ejemplo, no me puedo teñir, porque si yo me hice microdermabrasión en la frente, o sea, la piel, ¿qué hace? Se me va a irritar y se me va a manchar o se me va a lastimar, o se me puede ampollar, ¿sí? Entonces, todo lo que sea químicos, tengo que esperar más o menos 48 horas después de la microdermabrasión para hacerlo por una cuestión de seguridad, ¿sí? Diagnóstico, ¿sí? Evaluación del paciente. Como regla general, cuando es la primera vez que viene la persona a nuestro gabinete, hay que tener en cuenta, obviamente, el tipo de piel y el grado de fotoenvejecimiento que tiene. Se debe tener en cuenta el fototipo de piel, ¿sí? Fispate, y también la sensibilidad de su piel. Por eso están los distintos fototipos cutáneos, ¿sí? Porque, obviamente, las primeras dos son más sensibles a la luz y al calor, ¿sí? Y las otras no. Entonces, por eso, en el 1 o 2 tengo que tener cuidado, porque por ahí me conviene hacer otra técnica y no microdermabrasión, ¿sí? En cambio de la 3 en adelante, tranquilamente lo puedo hacer. La clasificación de Fitpatri, bueno, o sea, tiene, o sea, son los distintos tonos de piel que tiene la persona. Fototipo 1, piel blanca, ¿sí? La que siempre se enrojece, se enrojece, va a la playa, se queda colorada como un camarón, pero no se quema. La 2, ¿sí? Se broncea paulatinamente. La 3 es un tipo de piel ligera, morena, ¿sí? Que se enrojece y se broncea. El tipo 4 es una piel morena que pocas veces se enrojece y siempre se broncea, ¿sí? Después, bueno, tenemos el fototipo 5 y 6, que es la piel negra, que obviamente nunca se enrojece y que siempre se broncea, ¿sí? Pero yo tengo que tener cuidado en la 1 y la 2, ¿sí? Para hacer microdermabrasión. En el resto no hay problema. Vos fíjate, fototipo 1, pelirrojas, piel muy blanca, ¿sí? Tipo 2, ¿sí? Un poquito. La 3, ¿sí? Nosotros estaríamos entre la 3, 4 y 5 en nuestro país, ¿sí? Y después tenemos, bueno, la raza negra. O sea, claro, del 3 en adelante no hay problema. En estas dos sí me tengo que fijar bien. Por ahí me conviene hacer otra técnica, ¿sí? Más que nada porque son fotosensibles, muy fotosensibles, o sea, no se queman, no se broncean, o sea, no se broncean, pero se ponen muy coloradas y tarda por ahí mucho tiempo en recuperarse. Por eso hay que tener cuidado en esos fototipos, ¿sí? Procedimiento, bueno, el procedimiento es indoloro, ¿sí? Obviamente a mucha gente le gusta, porque es algo, o sea, que siente como que vos le pasás, ¿sí? Más allá de limpiar y demás, el efecto cuando succiona, ¿sí? Es bastante lindo, no sé si vos te hiciste. Sí, sí, sí. Ah, bárbaro. A mí me encanta. O sea, no es nada que vos decís, uy, no, me duele. Y yo, no, es simple, sabiendo la técnica, es simple, sencillo usarlo, y obviamente, o sea, sabés cómo usarlo, ¿sí? O sea, lo que es en este procedimiento, o sea, lo que es la exfoliación es mucho más profunda, ¿sí? Vamos a decir, parecido a la espátula ultrasonica, nada más que, bueno, la espátula ultrasonica trabaja con otra energía, ¿sí? Ultrasonica, y esto es una técnica del lijado, vamos a decir, con succión. Entonces, obviamente, en algunas pieles por ahí puede ser que moleste un poquito, entonces lo único que tengo que hacer yo es bajarle el nivel de succión, ¿sí? Pero es un tratamiento sumamente seguro y efectivo, y obviamente tiene un montón de resultados, ¿viste? Que a nosotros, como profesionales, nos conviene. Obviamente se hace la limpieza de la piel, ¿sí? Que puede ser con una emulsión, o como se llama, en caso de pieles sensibles, o lo que es agua micelar que vienen ahora con activos, ¿sí? Que es lo que se usa ahora. Y obviamente se va a tratar la cara, el cabello debe estar lavado y recogido, y debe obviamente concurrir sin maquillaje. ¿Por qué dice que el pelo tiene que estar lavado? Muchos preguntan. Porque muchas veces hay gente que se hace microdermabrasión y cuando vos lavas el pelo, viste el shampoo o la crema de enjuague, en la frente, que a veces se moja, arde. Según el shampoo que se usa. Entonces siempre conviene que la persona ya venga con la cabeza limpia, entonces vos, sin maquillaje, ¿no? Pero con la cabeza limpia, o ya teñida, si se tiene que teñir, justamente para evitar, viste, que en la zona de la frente, según qué es lo que hagas, si es tintura o demás, no le duela, no le arda. ¿Sí? Y después diga, no me dijiste que no me podías hacer, que no me podías hacer. Entonces por eso se firma el consentimiento y se avisa, ¿sí? Procedimiento, obviamente, primero es la profundidad que yo quiero alcanzar. O sea, según el biotipo, ¿sí? Es, vamos a decir, la lija que voy a usar, ¿sí? Si son biotipos, vamos a decir, del 1 hasta el 3, ¿sí? Fototipos del 1 hasta el 3, no hay problema, nada más que tengo que ver, ¿sí? Que la lija sea la más suavecita y la succión también, ¿sí? La más suavecita. Si son pieles, vamos a decir, más gruesas, ¿sí? O otro biotipo cutáneo, por ejemplo, normal, graso, graso de sidetrado, seborreico, puedo usar una lija un poco más importante, una, dos o tres, y puedo aumentar un poquito la succión, ¿sí? Eso lo voy viendo justamente, tengo que tener ideas del biotipo cutáneo y fototipo cutáneo. Lo más importante de esta técnica es saber elegir bien la lija según el biotipo cutáneo, ¿sí? Y el nivel de succión también referente al biotipo cutáneo, ¿sí? O sea, porque no todo es lo mismo para todos, ¿sí? Intensidad de vacío, o sea, mayor presión negativa hasta 65 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener en cuenta el nivel de succión, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que no me sea agresivo, encima que yo raspo que la succión no sea fuerte y sea muy agresiva, ¿sí? Esa es la intensidad de vacío, el nivel de succión. Tengo que tenerlo controlado según el biotipo cutáneo. El número de pasadas que haga, si es una piel gruesa, puedo hacer cuatro o cinco pasadas, no hay ningún problema. Si es una piel sensible o rosácea, con una pasadita, ya está, y puedo complementar, ponerle con un escravo. Puedo hacer un escravo antes y después complementar con microdermabrasión, ¿sí? En otros tipos de pieles que no sean sensibles o con rosácea, tranquilamente puedo hacer tres, cuatro o cinco pasadas. Yo lo único que tengo que evitar es que la persona se me ponga colorada. Cuando ya se me pone la piel colorada, quiere decir que ya me estoy pasando en lo que son la cantidad de pasadas. La piel, yo hago cinco pasadas y la piel me tiene que quedar el mismo color. Si la piel me cambia de color es porque, vamos a decir, hice muchas pasadas, la lija no corresponde y la succión no corresponde, ¿sí? Las tengo que acomodar. O sea, cuando yo hago microdermabrasión, la piel me tiene que quedar, vamos a decir, más clara, ¿sí? Pero no roja. Obviamente que también habla del nivel de velocidad. O sea, yo hago esto, microdermabrasión hago esto, ¿sí? O sea, levanto, levanto, porque como succiones, pasado, 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 ¿sí? Cuatro o cinco pasadas puedo hacerlo, ¿sí? Y obviamente muchas veces también tiene que ver si lo hago lento o si lo hago rápido, ¿sí? Yo puedo hacer rápido en las pieles sensibles, ¿sí? Lo puedo hacer más rapidito y ya lo termino, no hago tantas pasadas. Y si no, puedo hacerlo más lento y más pasadas en las pieles que por ahí son más resistentes. Obviamente, el manejo de esta variable hace que la profundidad de la esfoliación sea fácilmente controlable y el resultado uniforme, ¿sí? Se recomiendan, vamos a decir, con un diámetro de 50 micrones y con poca presión de vacío. O sea, la de la más suavecita, con una presión suavecita y ahí vos vas viendo, ¿sí? Es más confortable para el paciente el pasar varias veces diamantes más finos, ¿sí? Que más gruesos. ¿Qué quiere decir? Que hay gente, según la piel, o es mejor pasar con una lija suave más veces, ¿sí? Que por ahí con una más profunda menos veces, ¿no? Porque con una lija profunda y más succión, por ahí es más invasivo. Entonces conviene siempre de lo más suavecito a lo más, ¿cómo se llama? A lo más grueso. Una vez que yo ya tengo el protocolo para hacer, entonces yo según el biotipo cutáneo, es, vamos a decir, el procedimiento que voy a hacer. La lija y el nivel de succión, ¿sí? Porque me va a dar el nivel de profundidad que yo voy a poder esfoliar. Entonces esas dos cosas tengo que tener en cuenta. Y se trabaja deslizando, ¿sí? Lo que son los accesorios suavemente sobre la piel a tratar. Se pueden realizar varias pasadas por la misma zona dependiendo de la profundidad que se desee esfoliar. El resultado es una foliación precisa, uniforme, suave, segura y discreta. Resultados. Los resultados después de una serie de tratamientos, obviamente está comprobado histológicamente porque la piel responde, ¿sí? Lo que hace obviamente es, vos ves una piel más suave, más limpia, más terza, más turgente, con una textura unificada, el tono unificado, ¿sí? Los poros controlados. Eso vos lo vas bien. En la primera sesión vos ya ves que cambia totalmente lo que es la piel. Y gradualmente, como se tiene que recuperar, obviamente cada vez va a ir mejorando, ¿sí? Y obviamente entre sesión y sesión, que yo puedo hacer una por semana o cada 15 días, yo voy a ir, vamos a decir, viendo cómo es el resultado, ¿sí? De lo que es la inducción de colágeno. Los resultados se ven tranquilos. Fíjate acá. Lo que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Secuelas de acné. Fíjate que hay pocitos. Fíjate, cuatro, o sea, tres, cuatro sesiones, fíjate, o sea, mejora un montón. Más allá de que acomoda lo que es el relieve de la piel, ¿sí? Tensa. Vos fíjate, código de barras, con una manchita en el código de barras, vos fíjate. O sea, la manchita disminuye un montón, ¿sí? Pero vos fíjate lo que es el código de barras. Y lo que es el nasogeniano. Porque por ahí te conviene hacer todo este trabajo, ¿sí? De microdermabrasión, y una vez que terminas, haces la recuperación de la manchita, que lo podés hacer con algún peeling combinado, en forma gradual. Ah, claro. Fíjate lo que es la parte, o sea, un cutis graso, la nariz. Fíjate. Está mucho más clarita, ¿sí? Los poros están mucho más chicos. Y vos fíjate toda la parte acá del labio superior. Del labio superior. Es impresionante la mejora. Sí, mejor. Las estrías, fíjate. Si bien no las podemos hacer desaparecer. Estas son blancas, no las podemos hacer desaparecer. Las podemos disimular bastante, ¿sí? Se van a seguir notando igual. O sea, si vos mirás, se van a seguir notando igual. Para esto, vamos a decir, un tratamiento recomendado, si la persona no se las quiere ver, es el camuflaje de estrías. Que anda bárbaro. Hiperpigmentaciones. Discúlpame, ¿las estrías se pasan en forma periférica? ¿O no? No, por arriba. Ah, por arriba. Por arriba. Tenso, voy tensando la zona y voy pasando por arriba. Ah, por arriba, mirá. Por arriba. Y después, bueno, haces tratamiento de, vamos a decir, con crema sumectante, hidratante, bien lubricante, por ejemplo, masaje, un drenaje linfático, alguna máscara, por ejemplo, de algas, como para, o sea, dentro de la esfoliación que yo voy a hacer, viste, que se me recupere lo que es la epidermis, ¿sí? Recuperación de epidermis, hidratación y humectación. En caso de hiperpigmentaciones, fíjate, es poquito, pero se van aclarando, fíjate acá, se van aclarando bastante, ¿sí? Obviamente, en algunas veces, una sesión está, otras son cuatro o cinco, y hay gente que por ahí se hace igual una vez al mes. Lo único que uno tiene que tener control es no abusar, si vos ya ves que los resultados están, después podés usar microdermabrasión solamente como una esfoliación suave. Técnicas en rostro, se divide en cuatro zonas, ¿sí? Frente, se pasan los diamantes desde las cejas hacia el inicio del cuero cabelludo, así, ¿sí? O así, en una forma de, vamos a decir, cuadrado, horizontal y perpendicular. Entonces, o sea, se repite hasta que uno ve, obviamente, que la esfoliación ya está hecha. Entonces, puedo pasarlo, viste, las veces que necesite, ¿sí? En forma de cuadriculado. ¿Sí? Vos fíjate, ¿ves? Paso y paso. El entrecejo, también. Siempre, obviamente, en la frente, fíjate que es para los costados y para arriba, ¿sí? Porque tengo que tensar, tengo que trabajar el músculo, lo tengo que al músculo, vamos a decir, mover para que se tense, o sea, lo estiro y que vuelva la contractura natural, ¿sí? Los párpados, fíjate que es para afuera, fíjate, la parte de párpado inferior, ¿sí? Con una succión suave y una lijita suave, tranquilamente. Se usa mucho para ojeras. Vos fíjate después lo que son las patitas de gallo, ¿sí? Las patitas de gallo son todas para afuera. Abro la piel, ¿sí? Abro y hago esto, ¿sí? Todo hasta donde empieza el pelo. Lo mismo que la parte de mejillas, son todas para afuera, ¿sí? Todas para afuera. Fíjate lo que es el hormicular de la boca también. Todo para afuera. El de arriba, el de abajo, digo, es para arriba. Mentón para arriba, ¿sí? Y el cuello justamente es para abajo. Porque si yo hago para arriba, me encuentro con... Si hay flacidez, ¿sí? Que me va a hacer mucha succión. Entonces lo conveniente es hacerlo para abajo. Y en el caso del rostro también yo, más allá de que lo haga así, ¿sí? También lo hago para arriba, justamente forma cuadriculada, como la frente, en el caso que sea, vamos a decir, una persona que tenga flacidez, ¿sí? O más arruguitas. Todo es ascendente, ¿sí? El cuello solamente es descendente porque yo no lo puedo hacer para arriba porque me encuentro con que hay más piel. Por ejemplo, la de la papada, ¿sí? Y la succión me puede hacer un juego en contra. Entonces siempre es para abajo. ¿Qué puedo hacer después? Pasar un ultrasonido y radiofrecuencia. Para tensar más todavía. Ahí está. ¿Tengan el rostro? Bueno, la región media de la nariz. O sea, tenemos la frente, la nariz. Mejilla y labio superior. También se trabaja en forma, vamos a decir, cruzada, perpendiculares, horizontales. Y después, bueno, cuando yo quiero ya tensar, hago todo en forma ascendente. Fíjate. Técnica lineal. Fíjate. Para arriba, la frente, que generalmente son para estas arruitas, el entresejo y las arruguitas acá que están más profundas en el medio. Después, fíjate, todo para atrás, ¿sí? Todo para atrás. Fíjate acá los labios. La nariz. Paso por las aletas de la nariz. Y a la vez, cuando yo después quiero hacer la última pasada, hago todo para arriba. Todo tensado. La barbilla también. O sea, se da importancia acá también. O sea, lo hago, vamos a decir, para los costados. Y después tenso. Y puedo hacer para el labio. Todo en forma cuadriculada, tranquilamente lo puedo hacer. Ahí tenés otra fotito, ¿sí? Incluso puedo hacer pasaditas en lo que es redonditas. Si no lo quiero hacer todo lineal, hago, por ejemplo, lo que es la frente. Deslizo, ¿sí? Deslizo para arriba. Acá hago circulitos. Y después lo cuadrículo hago así. Y después hago rayitas. Y después varias técnicas. Por ejemplo, para lo que es el recuperar el óvalo, ¿sí? Trabajo acá, que son las arruguitas de marioneta redonditos. Y después tenso para arriba, ¿sí? Lo que me da, justamente, al tener succión, es obviamente que la piel me haga esto. Estiro, vuelvo. Estiro, vuelvo. Entonces, con ese tipo, vamos a decir, de trabajo, más todos los activos y otra paratología que use, me tensa. Técnica corporal, usas, vamos a decir, las otras lijas más gruesas, un poquito de succión, ¿sí? Más, un poquito más fuerte, vamos a decir, subirla un poquito más. Y también es todo a nivel perpendicular, horizontal y perpendicular. O sea, en forma cuadriculada. Entonces, puedo trabajar, no solamente, vamos a decir, el tensado en forma horizontal, sino también vertical. Trabajo los dos tensados. Acordate que, por ejemplo, en el abdomen tenemos un montón de músculos, ¿sí? Desde, vamos a decir, todo lo más importante, obviamente, son los flotadores, vamos a decir, y lo que es el abdomen en sí, ¿sí? Entonces, obviamente, puedo trabajar, más allá de exfoliar, ¿sí? Que me va a servir para colocar otros productos, lo que me va a servir también es el tensado. ¿Cuántos usan más para tratamiento de estrías? Pero lo podés usar también para limpiar, qué sé yo, exfoliar, por ejemplo, antes de hacer un reductor. Post tratamiento, usan una crema humectante dos veces al día, protección solar, obviamente del 30% como mínimo, hidratar la piel tomando mucho agua, no nadar en piscinas con cloro, ¿sí? No asistir, vamos a decir, a camas de bronceo, no ir a la playa y demás, no hacer actividad física porque la transpiración por ahí te quema, ¿sí? No usar depilación con cera, no utilizar ácido retinoico hasta tres semanas, ¿sí? Porque el ácido retinoico, obviamente, entra a un nivel, vamos a decir, mucho más profundo y lo que puedo producir, obviamente, es enreforcimiento, o sea, eritemas o alguna hiperpigmentación no deseada. Tips, primero, los tips. Primero, hacer una prueba, ¿sí? O sea, facial, hago una prueba. Si lo tolera, bárbaro. Si no, busco otra técnica para exfoliar. Porque a veces vos le usás la finita y hay gente que por ahí a vos te parece que la piel, vamos a decir, no es sensible, no es diabética, y sin embargo la persona, el nivel, vamos a decir, de dolor, no lo soporta. Entonces, directamente, o vos podés pasar, elegiste bien la persona a todo, pero vos pasás y le duele, ¿sí? O le molesta. Cambio de técnica, ¿sí? Obviamente, o sea, para rejuvenecimiento te conviene, según la piel, la suave o la intermedia, y obviamente con, vamos a decir, la técnica de cuadriculado, que es mucho más fácil para tensar. Y en el medio, vamos a decir, en la parte de facial inferior, redonditos y deslizamientos para arriba. Esos son los tips más recomendados a la hora de usar, ¿cómo se llama? Microdermabrasión. Conviene que la piel siempre esté tensa, o sea, yo tengo que hacer siempre, o sea, con los dedos estirar, ¿sí? Entonces, yo me estiro y paso el dispositivo y puedo pasar, obviamente, la cantidad de veces que yo quiera. Contraindicaciones. Pacientes que reciben rayos de UV, ¿sí? Bronceado que esté presente, ¿sí? Esperar 15 a 20 días, si hizo cama solar o vino de la playa, que espera un poco más. Pacientes con fototipos 5 y 6. Pacientes con antecedentes de hipo o hiperpigmentación. Son las pieles que se manchan de la nada, o que vienen medicadas, ¿sí? Y que no pueden suspender los medicamentos. Entonces, no conviene porque se manchan. En estos casos, realicemos procedimientos mínimamente invasivos, porque se desarrollan hiperpigmentaciones post-inflamatorias, con facilidad. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si es una persona medicada, que obviamente viste que los medicamentos son antidepresivos, viste, o qué sé yo, psíquicos, psiquiátricos y demás, se esterolizan con manchas en la piel, porque te cambia todo lo que es la piel, se mancha. Entonces, no conviene, porque si va a seguir tomando la medicación, se va a manchar igual. No quiere decir que se va a manchar más, sino que se puede seguir manchando. Los tratamientos, por ejemplo, que tengan, por ejemplo, de acné, la cítula isotretinoína o el racután, no hay que esperar, ¿sí? Por lo menos seis meses. Si se hizo crioterapia en el último mes, crioterapia facial, ¿cómo se llama? En el cuerpo, no. Si tiene erosiones heridas, tampoco. Y el perfil psicológico inestable, ¿sí? Las personas que están muy alteradas, que están estresadas, porque obviamente vos podés hacer todo lo mejor, pero como el nivel de estrés de la persona altera lo que es hormonas y funcionamientos del sistema, lo que hace es que por ahí te pueda producir alguna, vamos a decir, alteración a nivel piel, que te juegue en contra y, bueno, y la persona queda insatisfecha. Efectos secundarios. ¿Qué me puede pasar? Que se quede apenas rojita, sensación de quemadura leve solar, séquedad transitoria de la piel, descamación leve por la desfoblación. Esto puede pasar y es normal, ¿sí? Es normal que dentro de las 24, 48 horas se recupera. Es normal que pueda pasar. Si me dice, che, vos a ver, me hiciste ayer, mirá, estoy un poco colorada. Es normal, a las 48 horas se tiene que ir, ¿sí? Y obviamente se baja con buenos productos, ¿sí? Si vos das una buena crema de rutina diaria y un suero, eso se recupera enseguida. Más que nada lo que es, vamos a decir, lo que es la sequedad de la piel y la sensación de que le quema. Bárbaro, y terminamos acá. ¿Alguna preguntita de este? Está re bueno, me encantó. Buenísimo. Es una mejor si lo tenés, ¿viste? Mejor todavía si lo tenés, ¿viste? Para, ¿cómo se llama? Para poder usarlo. Claro, no sabía que, de la manera para pensar. Ah, para pasar. Viste, todo tiene su técnica. Todo tiene su técnica. Y hay gente que por ahí, vamos a decir, no tiene en cuenta que para cada aparato hay una forma de pasarlo. Hay técnicas, no es que yo lo paso, viste, lo... No, todo tiene técnicas. Según, obviamente, la edad de la persona y cómo esté la piel. Si es una piel cuidada, tranquilamente, o sea, yo puedo pasarlo, ¿sí? Sin el cuadriculado ni más. O si es una piel cuidada, pero pasado 45 o 50, sí, siempre es lo mejor pasarlo en forma cuadriculada, porque tensa mucho más rápido. Pero hay técnicas, ¿sí? La mayoría es ascendente, que la gente no lo tiene en cuenta. Claro, eso. La verdad es que es conocer la técnica. Claro, para aplicarla tienes que conocer la técnica para que te dé el resultado. Eso era lo que me faltaba. Claro. Y después son los productos que vos usas después. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Hay algún producto que no se puede aplicar? ¿Cómo se llama? Retinol. Ah, el único... Ni cremas con retinol, ni cremas con ácido glicólico, ¿viste? Porque por ahí están en las perfumerías y supermercados, ¿viste? Que las venden y hay gente que compra. Bueno, esas cremas no. Tienen que ser cremas, vamos a decir, humectantes, hidratantes, y que a la vez tengan algún activo, por ejemplo, descongestivo. Lo ideal serían sueros, ¿sí? De ácido hialurónico, vitamina C. ¿Cómo se llama? Cúrcuma, jengibre. Que hay un montón de sueros. Ahora que, o sea, vamos desde un nivel superior, que, o sea, el nivel de penetración es mucho más rápido, es mucho más efectivo. Y si no cremas, ¿viste? Con activos como, dices, el AO3, el leofacil, péptidos. Sí, todo. ¿Nunca va la microdermabrasión con un químico, con un ácido, con un químico, ¿no? Podés hacer después, por ejemplo, un peeling enzimático, un peeling combinado, que no arde, no pica, ni nada. Ah, eso sí. Yo después te paso un videito, ahora vemos lo que es el óvalo, ¿sí? Que es cortito, y después te paso un videito donde hay microdermabrasión y un tratamiento combinado, que en este caso es el Power Skin. ¿Sí? Ah, mira qué bueno. Así te paso un videito, este es cortito. Ahí tenemos. Sí. Recuperación del óvalo facial, ¿sí? ¿Qué es el óvalo facial? Los óvalos faciales son las formas de la cara que tiene cada persona, alargadas, redonditas, anchas, finitas, en forma de diamante, en forma de, vamos a decir, de B para abajo. Esos son los distintos óvalos que pueden haber en las personas, ¿sí? El concepto es la forma que tiene la cara, ya sea de hombres y mujeres, porque, vamos a decir, sobresalen los rasgos genéticos propios de cada uno, ¿sí? Los rasgos personales. A algunos les sobresalen más los pómulos, a otros les sobresalen más lo que son los maxilares, ¿sí? A otros les sobresale más la nariz. Esos son los distintos tipos de óvalos. Entonces tenemos el óvalo rectangular, fijate, es para abajo, se asemeja mucho al ideal, produce una sensación de alargamiento, ¿sí? Obviamente, al ser algo más largo y estrecho, es largo, pero es estrecho. Y vos fijate qué es lo que más se ve, el mentón y los pómulos, y después la frente, que es ancha. Óvalo triangular invertido, vos fijate, es como si fuera triangular, sobresale mucho lo que es la frente y los pómulos, sobresale menos lo que es la parte maxilar inferior, sobresale menos. Está formado un tipo de óvalo pero una frente algo ancha, pómulo saliente y barbilla algo estrecha, las mandíbulas están muy rebajadas en volumen, o sea, no hay volumen, no salen, tan chatitas. Óvalo triangular en forma, óvalo triangular, acá tenemos, te puse la fotito también, correcto. Este tipo de óvalo presenta una frente y sienes muy estrechas, ¿sí? Y unos pómulos muy anchos, con la barbilla introducida a las abultadas mejillas, es como esto, sube esto, se me ensancha esto, todo esto, y lo que es la frente, si vemos, fijate, es ancha pero es corta. Es corta. El óvalo cuadrangular, este tipo de óvalo se caracteriza por aquellas caras de frente y mandíbulas predominantes, anchas, y tienen facciones duras y expresiones poco femeninas por lo general. Es, por ejemplo, este óvalo, es, vamos a decir, el específico de la gente trans, ¿sí? O sea, que son, son ese tipo de óvalos que hoy por hoy, bueno, también se trabajan mucho. El óvalo redondo, vos fijate, ¿sí? Es aquel en que la cara y los pómulos y la mandíbula en el mandíbula, en su conjunto, ¿sí? Están todos, vamos a decir, simétricos, y entonces me queda una cara redondita. El óvalo hexagonal, fijate, fijate. Este óvalo presenta una estrecha y corta frente con pómulos salientes. Vos fijate, si bien es ancha, pero es cortita. Claro. Y solucionan, obviamente, lo que son los pómulos salientes. Claro. Por eso yo tengo que tener idea de pómulos, o sea, de lo que son los distintos óvalos faciales justamente para poder hacer después el tratamiento para ver qué es lo que tengo que levantar. Claro. Mirá que bueno, la verdad que ahora me voy a tener que poner a analizar eso y a observar las caras. Claro, observar qué forma tiene la cara para saber qué es lo que tengo que levantar, ¿sí? Pero obviamente lo que es recuperación del óvalo tengo que tener en cuenta, fijate, los pómulos, si son sobresalientes o no, si están caídos o no, ¿sí? Mejillas. Porque la gente piensa que recuperación del óvalo faciales es trabajar solamente esta parte. Y nada que ver, porque yo, por ejemplo, se me cayó esto, pero yo, por ejemplo, haciendo tratamiento de pómulos, ya sea de ácido diarurónico reticulado, no, yo trabajando los pómulos, se me levantan los pómulos, se me levanta el óvalo, ¿me entendés? No necesito hacer otra cosa, entonces yo antes de hacer, vamos a decir, lo que es acomodar el óvalo facial, ¿sí? ¿están caídos o no? Eso me tengo que fijar. Las mejillas, que es el de abajo, ¿está flácida o no? Claro. El mentón, ¿sí? El mentón también, ¿está caído? O si yo lo levanto, se me acomoda acá. Levanto, o sea, estamos hablando todos con trabajo de Dermapen, Yaluron Pen, radiofrecuencia, ¿sí? O sea, yo antes de hacer, trabajar, esto es lo que yo trabajo lo último, cuando yo trabajé todo lo anterior. Ah, ah, lo primero es aquello. Claro. Primero, me tengo que fijar los pómulos, las mejillas, el mentón, los surcos nasogenianos, porque yo, por ejemplo, puedo tener pronunciado el surco nasogeniano, pero si yo trabajo mejillas, ¿sí? Se me levanta y me desaparece el surco. Ah, mirá vos. Porque el surco muchas veces es flacidez de las mejillas. Yo, vamos a decir, relleno o trato las mejillas, recupero las mejillas, se me fue el nasogeniano. Claro. La línea mandibular, la línea mandibular es lo último que trabajo, ¿sí? O sea, yo cuando empiezo un tratamiento de definición de óvalo, voy trabajando todo lo que es la parte inferior, ¿cómo se llama? Sí, inferior de la cara, desde pómulos, mejillas, mentón, surcos nasogenianos y último lo que es la mandíbula. no solamente puedo usar activos, puedo usar, por ejemplo, los que son hilos líquidos y sólidos, que en una piel cuidada hasta 50 años dan resultado, después hay que hacer otra cosa, ¿sí? Puede ser un high, puede ser un radiofrecuencia un poco más, ¿cómo se llama? Más, con más, más temperatura. Se iba a preguntar de los hilos, ya que estamos de los hilos, porque vos decís, vos pones ahí la cajita de hilo, ¿pero viene el spray con esa cajita o no? ¿O vienen los hilos nada más? No, hay gente que, por ejemplo, viste que a veces si vos, por ahí el que compró la caja, los, vamos a decir, los, ¿cómo se llama? Lo que dice este, el colágeno, ¿sí? O sea, que es así donde se devuelve, te duran, lo que vos ocupás más son los hilos, ¿sí? Porque lo que es el, vamos a decir, el tratamiento, ¿sí? El colágeno, a veces te sobra, entonces compras más los hilos, pero generalmente cuando vos compras viene el activo con los hilos. Ah, viene todo, claro, porque... Claro, viene todo, vos después compras lo que te falta. Claro, porque decía, eh, vienen cinco viales, porque generalmente uno le vendés a la persona, entonces tenés el que tenés abierto y el que le vendés a la persona, listo, te quedan tres, ¿sí? Y los hilos es lo que más se usa, generalmente vienen hilos en los frasquitos o en las cajitas o en los sobres, vienen hilos de diez, como mucho, ¿sí? Nada más que son largos, entonces vos, o sea, vas usando lo que vas necesitando. Claro, estaba en eso, que capaz te voy a comprar eso, pero yo decía, ¿cómo viene el colágeno? Se llama proteína de colágeno, yo por ejemplo vengo la proteína de colágeno aparte y los hilos aparte, entonces vas a comprar lo que te hace falta, pero hay gente que te compra la caja y dice, uh, me faltan hilos, le digo, bueno, pero tenés los, como se llaman las proteínas ¿qué sale todo? La caja que viene con cinco viales y viene, ¿cómo se llama? El tubito de diez hilos que son largos sale 29.000 pesos y después vos vas comprando a medida que se te termina vas comprando lo que te falta. O sea, que todo sale 29.000. Ajá, 29.000. Y de ahí vos, a medida que se te va terminando vas comprando lo que te falta. Ahora, si vos gastaste más o menos todo, volvé a comprar la caja si querés. Es que me voy a gastar todo conmigo. Bueno, entonces comprate la caja. Y después vas viendo. Claro, los hilos, como son, o sea, los hilos sólidos de lo que estamos hablando o los hilos líquidos, ¿sí? Que se colocan con termapenia, es lo mismo. Nada más que los hilos sólidos son para gente ya que tengan un poquito más de flacidez. Pónele de 45 a 50 y de ahí en adelante. Si la piel está cuidada, si la piel está cuidada te va a dar resultado. Vos vas a ver que naturalmente, armónicamente mejora. ¿Sí? Si la piel no está cuidada, o sea, arranca con hilos sólidos y radiofrecuencia, pero obviamente lo que es la recuperación del ovario facial, primero que va a costar porque si la piel no está cuidada es el proceso de arrancarlo con el tratamiento y que la persona se empiece a cuidar la piel. ¿Sí? Pero obviamente todo tiene un tiempo. O sea, la gravedad y demás todo nos juega en contra, así que hasta 55, 60 podemos andar con hilos líquidos y solos. Después ya hay que pasar, ya la persona tiene que pasar por quirófano. ¿Sí? O sea, por eso, si es armónico, o sea, todo dentro de lo natural que podemos hacer es hasta esa edad siempre que la piel esté cuidada. O sea, que te dé resultado. Vos acordate que los hilos sólidos, si la piel no está cuidada y tiene un poquito de flacidez, te conviene hacer hilos sólidos derecho. ¿Sí? Si hay poquito, te conviene hacer los líquidos. ¿Por qué? Porque es todo a nivel proteico. Vos colocás, por ejemplo, haces el tratamiento, colocás la proteína de colágeno, colocás el hilo sólido, el hilo sólido se disuelve, penetra, ¿sí? Vuelvo a colocar proteína de colágeno como para sellar el tratamiento y después eso tiene un trabajo de 15 días donde va hasta la hipodermis, ADN, ARN y sube. Entonces, obviamente es gradual, lo que pasa es que la gente quiere ya, ya. Entonces, cuando es ya, ya, yo hago, por ejemplo, una semana, hago hilos sólidos, a la otra semana, radiofrecuencia, a la otra semana, qué sé yo, ultrasonido, con él. Como para tensar, como para ayudar más, ¿sí? Pero en 5 o 6 sesiones ya está. Después es el mantenimiento de la persona. ¿Y los hilos líquidos? Los hilos líquidos salen 9.000, esos vienen apartes, vienen en viales. Ajá, y eso, y eso se usa en un buen tiempo, o sea, ¿eso cómo se hace? ¿Por semana también? ¿O no? Lo puede hacer por semana, sí, por semana, o sea, un máximo de 5 sesiones. Ah, mirá vos. No tiene mínimo, sí o sí, tienen que ser 5 sesiones, después la persona si se quiere hacer el tratamiento cada 15 días, 20, una vez al mes, una vez a dos meses, tres, eso tranquilamente se arregla. Lo que pasa es que tiene un efecto residual de 15, 20 días que sigue trabajando, vamos a decir, el producto, sigue trabajando, entonces por eso los resultados son graduales, lo ve la persona. Claro, ¿y los hilos líquidos se puede ir haciendo una sesión de hilos líquidos y una de radiofrecuencia, por ejemplo? Sí, por ahí no en la misma sesión, porque el radiofrecuencia tiene calor, yo puedo hacer con dermapen, con jet plasma, con el electrooperador, tranquilamente los puedo hacer y colocar, ¿sí? Después en la otra semana hago radiofrecuencia, hago, vamos a decir, otro protocolo, ¿sí? Por ejemplo, hidratación, humectación y hago radiofrecuencia. Claro. Pero en la misma sesión no porque tiene temperatura radiofrecuencia, entonces lo que puede hacer es cancelarte el efecto, ¿viste? del producto. Sí, 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 te vuelvo a preguntar, ¿los hilos líquidos es la edad entre 40 y 50 años? hasta 50. Hasta 50. Dan resultados siempre y cuando la piel esté cuidada y la persona sí cuide. Los sólidos, calcularle de 45 en adelante cuando hay flacidez y por ahí cuando la piel no está tan cuidada. Todo igual da un resultado hasta cierto punto, ¿sí? Claro, claro, sí, obvio. Y sí, porque el tiempo pasa y la gravedad afecta y mucho tiene que ver también donde vivas y cómo te cuides. Claro, cómo te cuides, exactamente. Bueno, en la próxima compra algo te voy a comprar. Algo bien. causa del óvalo facial. ¿Por qué se me puede caer el óvalo? Primero por flacidez, ¿sí? Flacidez, que puede ser flacidez por el paso del tiempo o porque no me cuido la piel, ¿sí? Entonces, listo, la piel pierde lo que es la firmeza y la elasticidad. La edad tiene mucho que ver porque hay gente de 30 que parece que tuvieron una piel mucho más grande, o sea, tiene que ver la edad también. Una cosa es una edad relativa a las arrugas que vos decís, bueno, envejeció bien y otra no, no tiene relación porque es una persona, vamos a decir, joven con muchas arrugas o al revés, una persona mayor con pocas arrugas. O sea, tiene mucho que ver también la edad. Entonces vos, según la edad y como tenga la cara, vos te das cuenta por ahí si se cuida o no o qué tipo de piel tiene o no o que por ahí los productos que usó hasta ahora no eran los correctos, ¿sí? La pérdida de peso también, engordo, adelgazo, engordo, adelgazo. ¿Qué pasa? La piel pierde elasticidad, viene el tono muscular, más allá que por ahí le queda el tejido adiposo de la piel, ¿viste? O sea, queda. Entonces también, o sea, por ahí lo más recomendable en ese caso es por ahí hacerse un lifting, vamos a decir, médico, que hay mínimamente invasivo. Y después lo que es la disminución de la masa ósea, o sea, cuando el hueso es como que se va achicando, se va comprimiendo, la falta de dientes también hace que se caiga todo y obviamente se te cae el hogar. Esas son realmente las causas más comunes, ¿sí? De que nosotros, o sea, podemos ver esto. Procedimientos que podemos usar, mesoterapia, todo lo que tenga que ver con dermapen, yaluronpen, ampollas, viales, ¿sí? Los dispositivos nano, ¿sí? Dermapen, jet plasma, electroporador, ¿sí? Yaluronpen. O sea, mesoterapia es todo lo que sean los distintos activos que vienen en ampollas, viales, emulsiones, sueros, los dispositivos todos los que podemos usar nosotros, y la patología de estética recomendada es el radiofrecuencia, ultrasonido, HIFU, ya es, vamos a ser un poquito más importante que los dispositivos. Las técnicas que hay de los que estábamos hablando recién, el lifting líquido, ¿sí? Que consiste en mejorar la zona central de la cara. Yo acomodo pómulos y mejilla, listo, yo se me levanto el óvulo. Ese es el lifting líquido, que trabajo solamente esta zona, que obviamente tengo que evaluar a la persona, ¿sí? Trabajo esta zona con ácido hialurónico, reticulado o no, ¿sí? Con aperitología y demás, trabajo toda esta parte, listo, o sea, si acabo la flacidez, se me levantó, me desapareció lo que es la alteración del óvalo. Y después tenemos lo que es la técnica oval lift, ¿sí? Que se centra en el propio contorno de la cara, en esto. O sea, yo hice todo lo anterior, último, me centro acá. Y que lo más recomendable es radiofrecuencia y ultrasonido. Que yo trabajo específicamente, trabajo toda la cara, pero por ejemplo, aplico aparatología acá. ¿Por qué? Porque todo lo demás ya lo trabajé. Entonces, me quedan nada más específicos sesiones de radiofrecuencias, específicamente en la zona del óvalo. Y después, obviamente, es el drenaje linfático. Drenaje linfático que también tiene mucho que ver. Tenemos la otra, que es el Complete Facial Rejuvenation, que es, vamos a hacer, todo el tratamiento completo, ¿sí? Este tratamiento estético combina diferentes técnicas con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada rostro, ¿sí? O sea, yo según quién me cae, cómo me cae, ¿sí? O sea, yo tengo que ver qué es lo que tengo que trabajar. Tengo que evaluar y después elegir una de las técnicas. ¿Qué hace este, vamos a decir, tratamiento completo? Sí, primero, elimina las ojeras, ¿sí? O sea, yo trabajo párpados, zona de las ojeras, ¿sí? Saco el color, las elimino, listo, al estar más hidratadas, ¿sí? Más tensa la piel, se me sube. Suaviza las arrugas de la frente y el entrecejo, ¿sí? Frente y entrecejo. Embellece los labios y la boca. O sea, yo en este tratamiento lo que hago es, Complete Facil Rejuvenation, lo que hago es tratar toda la cara, que yo generalmente lo hago al principio y después voy evaluando qué es lo que necesita más atención. Trato lo que son las ojeras, suavizo las arrugas de la frente y del entrecejo, embellezco la boca, ¿qué es que embellezco la boca? Doy hidratación, definición de labios, trabajo lo que es el código de barras, puedo trabajar con ácido hialurónico, reticulado y no, con hialuron pen, y puedo levantar, ¿sí? me levanta el labio, ¿sí? Se me acomoda lo que es la parte del labio, te lo deja más, vamos a decir, más fresco, más joven, más natural, rejuvenecer y moldear la nariz también, o sea, trabajar con activos la nariz, y en el caso de, si hay que, porque está baja, la podés acomodar con, ¿cómo se llama?, hialurón pen aplicando ácido hialurónico, reticulado, ¿no?, en la punta, entonces la punta levanta, ¿sí? O sea, todo eso es lo que es el, vamos a decir, el tratamiento, que generalmente yo hago este, hago todos estos trabajos, ¿sí? Eliminójera, suavizo las arrugas, le doy, vamos a decir, toques al labio, ¿sí? O sea, trabajo en forma de definición y después le doy volumen, hidratación, ¿sí? o si la nariz necesita, ¿sí? Algún arreglo y después hago, ¿sí? Cualquiera de los anteriores, hago primero el completo y después según qué es lo que me falte, ¿sí? O que yo veo que le falta un poquito más para que se me acomode todo, puedo elegir alguno de estos dos. Pero son tratamientos completos, después tiene que ver mucho con lo que son los faciales, los masajes faciales, ¿viste? Con el guayá, que son esas maderitas o piedritas, el radiofrecuencia es una opción buenísima, ¿sí? Si no querés trabajar masajes o no te interesa, porque hay gente que no le interesa hacer masajes, le gusta más la aparatología, puedes usar el radiofrecuencia y obviamente lo que tiene mucho que ver son los activos de última generación o nueva generación, que es lo que se dice ahora que es lo que estamos viendo. Claro. En las masterclasses, todo lo nuevo que salió ahora. Activos recomendados, tenés, y los tensores sólidos y líquidos, ácido hialurónico no reticulado y reticulado, ácido láctico y poliláctico, hidrociapatita, cálcica, péptidos, silicio, nanogotos, flash tense. Este es de uso médico, ¿sí? el ácido hialurónico, el ácido láctico y poliláctico, que son también, como se llama, que vienen combinados, ensueros, péptidos, que es todo lo último que sale ahora, silicio, también tenés silicio orgánico, los nanogotos, y el flash tense, que hoy, obviamente, cada vez viene más mejorado. En cuanto a los pílings, que ayudan muchísimo a tenerlos combinados, el pílings biomiméticos, que es para las arrugas gesticulares, el glow pill, ¿sí? Que es un conjunto de, vamos a decir, de ácidos, donde unos se potencian a otros, es una agrupación de ácidos, el cipil, que es un after, un after, se coloca después de cualquier ácido, es buenísimo porque recupera todo a nivel hidratación y función celular. Vitamina C y ácido hialurónico es un combinado que viene en productos muy buenos, ¿sí? Los tensores bio, como tenés el pílings, por ejemplo, biomimético, que entra en esta clasificación y el pílings biointegral, y después tenés en el caso, por ejemplo, que también vienen combinaciones buenas, el Miami PIL, ¿sí? El, ¿cómo se llama? El new, ¿cómo se llama? El, el que vimos la otra, el Power Skin, o sea, son distintos ácidos que la función justamente es a nivel celular, no solamente de tratamientos antíos, sino también funciones celulares. Por eso son los pílings combinados que ahora, o sea, se están usando muchísimo y se están medio dejando los tradicionales, hay un montón, o sea, vos fijate todo lo que podés usar, distintos tratamientos podés hacer, los sueros, ¿sí? Los distintos pílings, ampollas, sueros, blanqueadores, que son despigmentantes, ¿sí? Vos fijate que no hay leche de limpieza ni nada, porque se usa lo que es, ¿cómo se llama? Agua micelar con activos, que tiene un poder de levantar la suciedad mucho más rápido, y después tenés los líquidos y sólidos que vienen en viales. Hay un montón, lo que pasa es que hay que saber comprar. Claro. Y ahí terminamos. Sí, hay, 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 re lindo, re lindo. Hay que saber comprar, para que te paso el video, si ves la micro dermabrasión. Mirá el cuaderno que tengo con tus cosas. Bárbaro. Me pongo a escucharte y tomo apuntes y el tiempo que tengo libre vuelvo a leer, estoy aprendiendo y ahora, bueno, quiero empezar a probar un poco en mí, por eso te estoy comprando. Yo hago lo mismo, yo primero me hago yo y después, viste, volviendo queda resultado, ¿sí? Claro. ¿Para qué te pongo el video? Ahí está. Vos decime si lo ves. Sí, acá apareció el power. Ahí está. ¿Ahí lo ves? Sí. Sí, sí, sí. Varo. Antes. Micro dermabrasión, ¿sí? Ajá, este video me va a quedar, ¿no? ¿O no? Sí, sí, queda en la, lo que es la grabación. Por eso, te lo paso enterito, son seis minutos y te quedas completo. Sí, sí, porque ese día practicar conmigo. Muy bien. ¿Ves? ¿Cuadriculado? Sí, cuadriculado. Ya le está cambiando ahí. ahí. Ahí va, muy tensado. Sí, muy tensado. Gracias. 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 Fíjate que hicimos una derma opción. Si vos querés hacer un peeling tradicional, no podés hacer una derma opción o un derma plana porque le duele un montón, le da un montón. Qué bueno. Y la piel queda divina Sí, ya se ve el cambio Ya se va anotando Sí, se la deja más o menos 5 minutitos Fíjate que ya está blanquita La parte de las ojeras también Está blanquita Porque es un peeling que se puede pincelar En par por las ojeras también Claro Está el C-peel Que es el after El after peeling Que es todo con vitamina C Y obviamente otros activos Realmente ferúlico Y alurónico La verdad Que muy linda tu clase Enriquecen un montón Y a poco voy a ir haciendo Otras capacitaciones Sí A ver que tiene un poquito el virus Sí Vos lo deslizás así Y se absorbe Claro O sea, te lo absorbe todo Ese es el C-peeling, ¿no? Este es el C-peeling, sí Ajá Lo pone para finalizar Como para sellar Exacto La mayoría de los que saben Si el C-peeling Te lo usa como peeling Y nada que ver Porque no es el peeling No Es un recuperador de peeling Ajá Claro Es para sellar Para terminar Voy a ponerlo Fijate que se absorbe Sí Mirá que bueno El C-peeling Me tocó Un renovador celular De la ácida lactosa Ah, mirá vos Claro Ay, sí Mirá lo que le quedó Hermoso Divina Quedó re blanquita A ver Cambio Sí Y es una señora De 57 Sí Que también Empezó como vos Sí Estudió así Terminó Viste Como se jubiló Empezó a estudiar Y después bueno Generalmente viene de modelo Pero también hace un montón De cursos Capacitaciones Y ella más o menos Se va cuidando la piel Tenía muchas manchas Sí Muchas manchas A este nivel Sí Y creo que por acá tenía Y se le acomodó un montón O sea Ella está re contenta Pero obviamente O sea También tiene que ver mucho O sea Los protocolos Que vos elijas Y obviamente Los productos Que te tienen que dar resultados Pero vos fíjate En el video Viste La piel le quedó Viste Mucho más Vamos a ser Mucho más Más cómoda Viste La textura Todo el color Quedó bastante uniforme Y aparte Viste que es importante Saber las combinaciones Eso es lo que yo te decía Es importante Porque ahí Vos vas mostrando bien Con qué se puede combinar Claro La cuestión es Se va a combinar Según el biotipo cutáneo Claro Lo que necesita la piel Por ejemplo Ahí que yo no le hice Pero que también Hubiera estado fabuloso La cabina Yo coloco el sipil Hago la cabina 5 o 10 minutitos Y después le coloco La crema de rutina diaria Y el protector La cabina Por hoy es Infaltable también Viste Si te la podés comprar Bárbaro Claro Sí De a poquito Voy a ir comprando Sí, obvio Todo desde a poco ¿Viste? Todo desde a poco Sí Pero me encanta La verdad que Estoy aprendiendo Muchísimas cosas con vos Bueno, me alegro Así que Por algo nos encontramos Por algo nos encontramos Amo, me encantaría Aterrizar en tu casa Allá Si te arreglas la cara Bueno, en octubre En octubre voy a estar En Buenos Aires Yo después paso bien La fecha Este, claro Y después aprovechan Hacen de modelo ¿Qué sé yo? Viste Que uno va y practica Más que nada Yo hago todos los que son Viste Vamos a decir Las capacitaciones Y demás Y hago Viste que hay gente Que dice Tengo que llevar modelos No, las modelos Son las que pagan el curso ¿Me entendés? Porque entonces Así ustedes mismas Prueban, viste Los productos Y los tratamientos Claro, claro, claro Pero te podés imaginar Que yo no sé Manejar aparatología Bueno, pero aprendés Lo mínimo indispensable Tenés que aprender Sí Sí Me encantaría el láser Por ejemplo Te compras el Dermapen Hacemos una capacitación De Dermapen Te compras el Garulopen Viste, de a poco De a poco Y el año que viene Ya salís a full Sí Ya salís Y aprovechás Ya que alquilás Ahí en Federación Y ahí donde vos Alquilás Puedes ofrecer Tu servicio Claro, claro Aparte Sabés La importancia Que vos siempre remarcás Es diferenciarse Y a mí me pasaba Eso cuando me recibí Yo decía Pero nosotros solamente Mirá En términos comunes Te voy a decir Nos enseñaron Lavarnos la cara Claro La mayoría dice eso Claro Lavar la cara Cómo lo hace Una cosmetóloga Que hace un curso De cinco o seis meses Sí Sí, sí, sí Yo decía Estoy tres años En una facultad Y no me diferencio En nada Bueno, a mí me pasó eso Yo hice en la Kennedy Si bien los contenidos Eran buenos Y era como diciendo Bueno, sí Aprendí un poquito Pero es más De lo que yo sé Y yo la verdad Ahorré Y pagué Y pagué cursos afuera Viste Que pagar en euros En dólares Es matador Con este gobierno Pero aprendí Pero muchísimo Es más Viste Por ahí yo decía Te haces contacto Con otra gente Y ¿Cómo se llama? Y no Se aprende un montón Te dan por sabido Que sos cosmiatra Te dan por sabido No te dan Algo Vamos así Que vos puedas Arrancar o engancharte No, ya te dan Como sabido Que sos cosmiatra Y ya digo Todo lo que era tema Ácidos Peeling Viste Todo lo que sean Viste ¿Cómo se llama? Azueros y efectos combinados Las aparatologías Con qué producto Y todo Viste Era como que Viste Se te voló la cabeza Yo decía Hubiera salido antes Y bueno Entonces viste Hago cursos afuera Que son carísimos Pero bueno Viste Es una inversión Es una inversión Y bueno Y a mí me hiciste Volar la cabeza Claro Ay, qué bueno Qué lindo Aparte estás con todo Lo nuevo Lo novedoso Claro Porque hay gente Que por ahí No te sale De las marcas No, porque yo uso Laca No, porque yo uso Idrair No, porque yo uso Qué sé yo Me vuelves a decir O sea Lo que pasa Es que ellos Tienen una capacitación Para venderte Un kit de productos Como que si te falta Uno de esos productos El protocolo no te sale Porque la venta Vamos a decir El objetivo es vender Lo que ellos te quieren vender ¿Sí? Por el conocimiento Viste Vos decís Bueno, a ver ¿Y qué aprendí? A ver No, que me tengo que comprar Un kit para hacer este Protopo Ese es el tema Elegí de la marca Lo que más te gusta Lo que más te da resultado Pero no todo Elegí un producto De ahí que te pueda servir ¿Sí? No digo que las marcas Sean malas Lo que pasa es que Algunas se quedaron En el tiempo Y el marketing Justamente es vender El producto Y no por ahí Conocimiento Claro, claro Y tal cual Tal cual Como decía Así que es un placer Bueno Yo cuando esté esta grabación Te la paso Después te paso el certificado ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí, tendré que pasar El certificado Y la clase grabada Con los PDF Dale Hoy lo que pueda Te mando ¿Vos necesitas un Gmail? ¿O me lo pasás a...? No, por WhatsApp Por WhatsApp Porque son todos links Que vos entrás Dale, dale, dale Dale Eso Así que bueno Un gusto Él da No, yo también Que sigas bien Besito Dale Dale Chao Chao Chao